¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Alguien ha oído? ¡Joder mierda! ¡Está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Alguien ha oído? ¡Joder mierda! ¡Está aquí! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está aquí! ¡Sí, eso es! ¡Ya voy, Ellie! ¡Ahí está aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No te apagas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está seco a por él, joder! ¡Suscríbete! 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 La hostia, ¿has visto eso? La hostia, ¿verdad? 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 ¿verdad? No tengo una mierda, a ver salgo Mierda 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 ¿Estás rodeando? ¡Suscríbete! 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 ¡Que está vacío! ¡Vamos! 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 Me han pedido que mate al contrabandista. No voy a matar a la única persona que hay aquí que podría entender el peso de esta decisión. Quizá... pueda perdonarme. Te echo de menos, Ana. Pronto estarás con tu hija.